¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine Yo soy Marcelo, en el video de hoy les voy a mostrar los últimos títulos que acaban de llegar a la colección de 365 Cine Hay varias ediciones muy lindas, algunas ediciones limitadas, algunas nuevas, algunos estrenos, varios 4K, varios títulos que vi, que pude ver Algunos que les voy a poder recomendar, otros que aún no vi, así que hay de todo un poco Para los que recién descubren el canal, por supuesto que los invito a que se suscriban Todas las semanas charlos sobre cine, sobre coleccionismo, cine en casa, las noticias del formato físico Qué es lo que pasa, qué películas están saliendo y todo eso, así que suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo sumo nuevos videos al canal Y si siempre ves mis videos donde muestro la colección, dale like que me va a ayudar mucho a que más coleccionistas se sumen al canal Vamos rápido porque tengo una pila grande, grande Hay un título que es tan grande que no entró en la pila, es este, incorporé No la tenía esta edición de La Novicia Rebelde Bueno, en la Argentina se llama La Novicia Rebelde, en España creo que se llama Sonrisas y Lágrimas Bueno, es un gran clásico del cine, a mí me encanta esta película La vi, la volví a ver no hace mucho, hace poco la vi nuevamente Realmente había cosas que no me acordaba Y tiene, es una película excelente, tiene muy buena música, actuaciones Un nivel de realización excelente, las locaciones, es espectacular Así que ojalá en algún día salga un 4K esta película porque va a ser espectacular Bueno, este es un box set muy lindo, trae varias cosas Trae una caja con varios discos Trae un libro también, una caja de música De todo, de todo Ah, y el soundtrack también trae la banda de sonido Esta fue la edición 45 aniversario Esta película es de 1965, si mal no me equivoco Entonces en el año 2025 estaría cumpliendo su 60 aniversario Así que, bueno, esperemos que hagan una nueva edición en 4K Me gustaría, es una película que es de Fox Los derechos los tiene Disney, así que veremos qué pasa Es un título tan popular Deben haber vendido tantas millones de copias de esta película Que sería una estupidez no hacer una nueva edición, un remasterizado en 4K Así que ojalá ocurra, es una película que me gusta mucho Vamos con algunos títulos nuevos que llegaron Esta la vi, casualmente la vi ayer El Reino del Planeta de los Simios Esta secuela de la trilogía que tuvimos hace unos años La vi, me gustó bastante la película Me pareció bastante entretenida Me pareció que es una linda película de aventuras Se me hizo un poquito larga en algunos fragmentos Es una película que está cerca de las 2 horas y media E inclusive, bueno, en el 4K está la versión de cine Y hay en versión Blu-ray algo que se llama Rock Cut Rock Cut, que sería una especie de corte en crudo Por decirlo de alguna manera Que seguramente debe tener algunas escenas adicionales Realmente la calidad me gustó mucho Se ve muy bien este 4K Me gustó también el audio Es una película que está mayormente ambientada en bosques En escenarios naturales Entonces las escenas de acción se prestan Para que el sonido vaya recorriendo los distintos parlantes Los distintos lugares de la sala Donde tengas el cine en casa Así que si tenés un sistema de audio Barra de sonido con parlantes y demás Es bastante disfrutable por el lado del sonido Y se ve muy bien La película es bastante entretenida Quizá no tan buena como algunas de la trilogía anterior Pero es una linda película de aventuras Y me gustó y me pareció recomendable Bueno, la que recibí que aún no vi es esta Que también llegó hace muy muy poquito Es Inside Out 2 La película más taquillera del año Esta es la edición 4K Steelbook Muy linda, se ve Fue la película más dinero recaudó Creo que está en el puesto número 10 de las películas Se coló ahí en el puesto número 10 Ya entre las 10 películas más taquilleras A la historia del cine Con más de 1.600 millones de dólares Todo un éxito La quiero ver, vi la primera Me gusta mucho Así que esta no la vi en el cine Y tengo muchas ganas de verla Así que esta espero verla pronto Una linda edición en 4K También salió en Blu-ray Así que va a estar lindo Va a estar lindo Me imagino un 4K con muy buenos colores Las películas animadas Muy bien en 4K Así que va a estar bueno verla Después esta es la versión Steelbook de Furiosa Creo que en uno de los videos anteriores Les mostré la versión estándar Bueno, este es el packaging Steelbook Bueno, finalmente la vi la película Me gustó bastante también Aunque no al nivel del anterior De Fury Road Me gustó bastante Por cómo están hechas las coreografías De las escenas de acción Eso está muy bueno Tiene cosas por ese lado Que siempre el director es bastante original Bastante innovador Vas a ver escenas que están muy bien realizadas Que te queda la curiosidad De ver cómo las hicieron Porque realmente están muy buenas Quizás hasta tienen un poco menos De efectos prácticos que Fury Road Y algunos más digitales Que quizás en alguna que otra escena Se nota que hubo más efecto digital Me gustó bastante El personaje de Anya Taylor-Joy Que es el de Furiosa Ella recién aparece Como por la mitad de la película No les quiero spoilear nada Pero al principio de la película Nos cuenta la historia De este personaje Cuando era niña Entonces tarda un poco En aparecer Eso me resultó bastante curioso Pero muy buena Y realmente Este 4K se ve muy bien Y se escucha también Excelente Es una mezcla de sonido muy buena Muy inmersiva Muy linda Muy disfrutable Así que Por ese lado No defrauda la película Quizás no tan buena Como la anterior Pero creo que vale la pena Después recibí Horizon An American Saga Este es el capítulo 1 Bueno es una saga que Pensó el director y actor Kevin Costner Es una película Obviamente es un western Él habló de que iban a ser Varios capítulos Pero como son películas Muy caras de realizar Y él la financió Prácticamente con Consiguiendo dinero Con su propio dinero Es una película financiada Independientemente Y no por los grandes estudios Él luego Vendió la distribución En este caso A Warner La película No le fue muy bien En la taquilla La primera Así que están viendo Que van a hacer con la segunda Postergado en el estreno Esperando que más gente Quizás la vea En formato doméstico En streaming Y demás Para ver si a la segunda Le va un poco mejor La estrenan en el cine O directamente La meten en una plataforma No se sabe que va a pasar Pero bueno Kevin Costner Está muy entusiasmado Con estas películas Es claramente un amante Del género del western Entonces Estaría bueno Que tenga éxito Yo no le vi la película Pero realmente La quiero ver Y me gustaría Que Que le vaya bien Estos proyectos Son una vez Están apasionantes Porque es muy personal Él realizó la película Con su dinero Y realmente cree En la película Y Y no me parece Una película comercial Ni mucho menos Ya que el western Quizás es más popular En Estados Unidos Y no en el resto del mundo Así que bueno Esperemos que Podamos ver más capítulos De esta saga Que pensó Kevin Costner Tanto como director Como actor Después recibí Este pack De Bueno Bueno se llama One Titan's World of Earth Y trae Furia de Titanes Las dos partes Las nuevas No la clásica De los años 70-80 Pero bueno Es un lindo Es un lindo pack Está editado por Arrow Es un diseño Lindo Medio retro Muy bueno Me gustó Así que bueno Y también es un box set Son películas Que las vi hace mucho Realmente las vi Cuando estuvieron en su momento En el cine En DVD o Blu-ray Así que va a estar bueno Poder verlas nuevamente En 4K Las que son Son entretenidas Después recibí esta Que me gustó Este pack Siempre lo quise incorporar Bueno Encuentro cercano El tercer tipo Esta es la edición Limitada Que viene con Bueno vamos a ver Si lo podemos activar Ahí No se alcanza a escuchar La música De la película Bueno si vieron la película Ya saben De que parte es Así que me gustó Me pareció bastante simpático La película La volví a ver también Hace poco Hace mucho Que no la veía Me gustó bastante No es mis favoritas De Spielberg Pero realmente Para la época En que fue realizada Realmente entiendo Porque fue una película Que marcó Una época Dentro del cine Ciencia ficción Porque Bueno lo que se muestra En esta película Como está filmada Como está encarada Como está guionada Es algo distinto A lo que las audiencias De los años 70 Están acostumbrados a ver Así que Muy buena y muy linda La edición muy vistosa Así que Me pareció Interesante Incorporarla Después Drive Este es el Steelbook 4K Había salido Hace un tiempo Primero en Reino Unido Y ahora en Estados Unidos Sony saca esta edición Steelbook Realmente Un peliculón Drive Me gusta mucho Así que si no la vieron Se las recomiendo un montón Es una muy buena película Prodanizada por Ryan Gosling Y un gran lenco También hay un montón De actores Que trabajan en esta película Muy buena Visualmente Me parece una película Muy atractiva Muy atrayente Muy bien filmada Y en 4K Seguramente también Se va a ver muy bien Así que Estoy también Con muchas ganas De volver a verla Después recibí Watchers O The Watchers Aquí no me acuerdo Como se llamó Bueno esta es una película Que mezcla un poco Ficción Con un poco de terror Está dirigida por La hija De Night Shyamalan El mismo Director por supuesto De Sexo Sentido Y Señales Y muchas más Bueno Tiene dos hijas Por lo menos que yo sepa Una dirige Esta es Creo que es su película Debuto Por lo menos Su película Más comercial Que se conoce Y después tiene otra hija Que canta Que aparece En su última película Trap Así que Si ya la vieron Probablemente Ya saben Quién es Así que bueno Interesante Esta la quiero ver También vi el trailer Parecía bastante atractivo Una interesante propuesta De terror Bueno Hablando de terror También Este es el Steelbook De Evil Dead La remake De Fede Álvarez Esta la hizo En el 2013 Si mal no me equivoco Muy buena Por cierto Difícil Encarar nuevamente En una saga Tan especial Como Evil Dead Y realmente El director Es una muy buena película Muy sangrienta Y casualmente También ahora Estuvo un poquito En boga Porque estrenó Alien Romulus Está dirigida por él También Que la vi en el cine Y me gustó mucho Muy buena Se la recomiendo Me gustó mucho Alien Romulus Muy bien realizada Muy entretenida Así que espero que Salga pronto En Blu-ray 4K Porque va a estar Muy buena Así que bueno Evil Dead Este es un Steelbook Limitado Este es del sello Scream Factory Después acá tenemos Otro 4K Que es Glory O Tiempos de Gloria Esta también La vi muy buena Es una película Sobre la guerra De secesión En Estados Unidos El conflicto Entre Norte y Sur En la época De la esclavitud Bueno Los primeros Soldados Afroamericanos Bueno Peliculón Muy buena Morgan Freeman Está Encel Washington Muy joven Por esta película Ganó el Oscar Mejor Actor de Reparto Y la película Creo que tuvo Varias nominaciones más Morgan Freeman La película Director Etcétera Muy buena Película histórica Y muy linda Esta edición Se ve muy bien La Bolivar También en 4K Y realmente Se ve Se ve muy bien Se escucha muy bien Y es una Muy buena Película histórica Para los que gustan Del cine Histórico Bélico Que nos cuenta Un poco Algunas cosas De la historia Que quizás Te las enterás Viendo la película Muy buena Muy recomendable Otro 4K Que llegó Es el de Man From Uncle Bueno Aquí se llama Esta Es como la versión De la serie Man From Uncle Fue una serie En los años 60 70 Si mal no me equivoco Aquí se llamó El agente de Cipoll No sé si en España Tiene otro nombre Bueno Los que saben Por ahí Me lo pueden dejar En los comentarios Esta es la versión 4K Es muy buena La película El director es Guy Ritchie Un director que Me gusta mucho Ya hemos hablado Bastante En varios videos De Guy Ritchie Que tiene muy buenas Películas Sobre todo En el género De acción Así que Muy buena Esta edición También me gustaría Verla nuevamente Porque la vida Hace bastante La película Y es muy Muy entretenida Después tenés El pack Con las secuelas De Tiburón 2, 3 y 4 Bueno Está lindo El pack Lindo Lindo packaging El contenido Es lo que es Las películas Son lo que son Ninguna Se acerca Ni remotamente A lo que fue La primera Y menos La 3 y la 4 Que es como La peor De todas Pero bueno Lindo Lindo pack Para ejercer Un poquito De nostalgia Cinéfila Y después Estos Son la segunda Y tercera Parte De esta trilogía De la Liga De la Justicia De las películas Animadas De Warner Que se llaman Crisis en Tierras Infinitas Bueno esta es la parte 2 Y esta es la parte 3 Seguimos con otro título Que es Dark Angel Esta es una edición Española De esas que vienen Con el estuche De cartón Y como unas postales Es una película De principios de los 90 Protagonizada por Dolph Landgren De acción Por supuesto El actor de Rocky 4 En España Se llama El Ángel de la Muerte Acá se llamó distinto No me acuerdo Así que bueno También otra Otra película Para ejercer Un poquito De la nostalgia Después recibí Esta edición Esta es de Australia La película se llama Primer Es una película Muy muy independiente Que varias personas Me la recomendaron He escuchado Comentarios interesantes Es una película Sobre viajes en el tiempo Pero muy independiente Muy de corte independiente O sea No esperemos Ni grandes efectos especiales Ni mucho más Pero bueno Tenía muchas ganas De verla Y no estaba editada En formato físico En Blu-ray Siempre Hubo un DVD De hace muchos años No se conseguía Y demás Bueno ahora Se le está diciendo Australiana De Primer Muy lindo por cierto El packaging Así que es un título Que estoy también Con ganas de ver También Estos son Algunos episodios De Wallace y Gromit Creo que son Esto se llama The Complete Cracking Collection O sea Son como cortos De los personajes De Wallace y Gromit Que después tuvieron No se si ustedes recuerdan Que tuvieron Película en el cine Y demás Son muy divertidos La película también Es muy divertida Y fueron personajes Que bueno Fueron teniendo éxito Con estos cortos Se fueron haciendo Bastante populares Y bueno Después les llegó El momento De hacer la película Que la hizo Dreamworks Junto con el estudio Este que se llama Aardman Que bueno Hacen esta técnica Medio stop motion Muy buena Muy original Muy divertida Así que Bueno les recomiendo Si nunca vieron Como mínimo La película La película realmente Es muy divertida Y los cortos También son buenos Después un par de títulos De The Criterion Collection Bueno uno es El Samurai Esta es una que siempre Escuché como Que es uno de los grandes clásicos Del cine francés Estoy tratando De meterme un poquito También en el cine clásico francés Hace poco vi Sin aliento Y también vi Una que se llama El último año En Marimbal Que también son películas Bastante icónicas Del cine francés Que nunca había visto Así que Seguramente siga con esta Protonizada por Alain Delon Es como Su película más emblemática Así que esa También la tengo ahí En la lista De títulos para ver Y después el 4K De negocios riesgosos Bueno Una de las primeras películas En las que Bueno Tom Cruise Ya se iba haciendo famoso Y iba pintando Para estrella de cine Una buena comedia De los 80 Que esta también Tengo ganas de revisarla Porque la vi Hace mucho Mucho tiempo Y escuché que Está muy buena El transfer La nueva Remasterización 4K De esta película Escuché que está muy buena Así que También la quiero ver Un par de títulos De cine independiente Uno es Perfect Days Del director Bean Benders Esta película Estuvo nominada Dentro de este año De las películas Extranjeras O de habla extranjera De habla inglesa También tengo Buenos comentarios De esta película Otra que es De cine independiente Que se llama Frances Ha Es como un clásico Bastante emblemático Del cine independiente Americano Está filmada en blanco y negro Es de los años Ya tiene más de 10 años Ya de 2013 Y está protagonizada Por Greta Gerwig Que después Empezó a dirigir películas Y hizo películas Que tuvieron mucho éxito Como Barbie Por ejemplo O la nueva versión De Mujercitas Después esta Esta es una película Que tampoco vi Pero tengo entendido Que es una de las mejores Actuaciones de Jack Nicholson Se llama Five Easy Pieces No recuerdo el título En castellano Es una película De los años 70 Protonizada por Jack Nicholson Y me encanta Jack Nicholson Así que También es una de sus películas Que no vi Me falta ver alguna De sus películas De los años 70 Así que Me pareció un título Muy muy interesante Algo curioso Les voy a mostrar un DVD Que por lo general No muestro Cuando incorporo Algún DVD a la colección Porque me enfoco más En 4K y Blu-ray Pero bueno Incorporé esta Que es la extorsión Salió en España Salió en DVD No sé si salió en Blu-ray O si el Blu-ray Era Región B No recuerdo Pero bueno Me pareció Que estaba bueno Incorporar La película la vi Estuvo El año pasado Creo Creo que en Prime Video No sé si todavía está Es un thriller Bastante entretenido Y Franchella Me gusta Me gusta mucho Me encanta Como actor Ahora está teniendo Mucho éxito Con la serie El Encargado Mucha repercusión Así que Los que no son de Argentina Y por ahí no la vieron Realmente Les recomiendo Esa serie Es muy buena Se llama El Encargado Ahora está en Disney Plus Veanla Muy buena Y esta película Bastante entretenida Si no la vieron Me parece recomendable Por el lado clásico Al Este del Paraíso En 4K James Dean Bueno salieron Algunas de sus películas En 4K Salió Rebelde Sin Causa En esta tanda Había salido Rebelde Sin Causa Que la vi Muy interesante Y también Gigante Que es otra que me falta ver Que está protagonizada También por James Dean Y Elizabeth Taylor Así que Muy lindo Que salgan Estas remasterizaciones De clásicos Después Nos pasamos al terror Esta es La miniserie Del Resplandor Basada en la novela De Stephen King No es una remake Digamos de la película Porque en sí Es una nueva adaptación Que se hizo en los años 90 De la novela de Stephen King Ya que Stephen King No le gustó La versión de Stanley Kubrick Curiosamente Una de las películas Más veneradas Por muchos fanáticos Del cine de terror Pero es bastante distinta Al libro Entonces Se metieron a hacer Como una adaptación Más fiera A lo que es el libro En forma de miniserie Está bastante bien Yo la vi hace bastante El tema que bueno Competir contra Stanley Kubrick Y Jack Nicholson Me parece Una tarea Muy difícil De todas maneras Es interesante Para los que somos fans De Stephen King Esta versión está bastante bien Después Halcones de la noche Nighthawks Esta es una También de Stallone Que quería volver a ver De los años 80 También protagonizada Por Rutger Hauer Así que esta También me pareció Interesante Incorporarla Un clásico De cine italiano Que descubrí Que estaba en España Editada Es la Dolce Vita Y la vi Realmente No recordaba Haber visto Ninguna película De Fellini Que también hay un director Que estoy En busca de empezar A ver por lo menos Sus películas más emblemáticas Esta creo que es Su película O una de sus películas Más emblemáticas Me gustó bastante Es una película Distinta No es como No tiene una línea Argumental Muy De esas películas Que tienen un comienzo Desarrollo Y fin Y términos Como Te muestra Un poco Es como una película Medio episodica Te muestra un momento En la vida Del personaje Lo seguís Que es lo que le pasa La fotografía Está muy buena En blanco y negro Interesante Interesante Me gustó Es una película Bastante larga Creo que Está cerca A tres horas Si mal no me equivoco Si Tres horas Pero interesante Interesante Explorar Directo Es tan emblemático De la historia Del cine ¿No? Fellini Creo que A mí por lo menos Es un hueco Que tengo Dentro de mi conocimiento Cinematográfico Que bueno De a poco Lo voy tratando De cubrir Después acá tenemos Otra Otra Hablando de cine Europeo Esta es una edición De Son como unos Episodios Que hizo para televisión Darío Argento Se llama Deep Cats Hicieron una recopilación Un sello Severin Video Son cuatro discos Así que Bueno Es algo que se emitió En televisión Por lo que tengo entendido Para los que Bueno Estamos tratando de ver Las cosas que hizo Este director Italiano Tan talentoso Me pareció interesante Me pareció algo Realmente Fuera de lo común ¿No? Que salga Salga algo Que nunca tuvo Una buena edición Que hagan este tipo De recopilaciones Y Remastered Me parece Súper interesante Después Cementerio de Animales Bloodlines Pet Cemetery Bloodlines Es como Una nueva película Que hicieron No tuvo mucho éxito En realidad En su momento Se estrenó Creo que en Paramount Plus Si es el Paramount De esta película Así que No tuvo mucha repercusión En la película Pero bueno Como seguidor del terror La tengo ahí Para ver Después esta también Popcorn También es una película clásica De los 80 De terror Que no vi Son de esas ochentosas Que a veces me gusta ver Esta no estaba En mi videoclub Así que Cuando me enteré Que había una buena edición Que la vamos a incorporar Además tiene Varios extras Me pareció atractivo Como seguidor del cine De terror Y también Dentro de lo que es Así como medio retro Esta Que se llama Action Jackson Me acuerdo Como le pusieron acá Pero bueno Lo tenemos a Carl Weathers Apolo Creed En las películas De Rocky En una película de acción También está Si mal no me equivoco Está Shannon Stone En esta película Es de fines de los años 80 Si está Shannon Stone No está acá en la foto Pero está Así que bueno También Siguiendo con La onda Ochentosa De nostalgia Me pareció Un título interesante Después Pig Que es una película Protagonizada por Nicolas Cage Tengo entendido Que es una De sus buenas películas Dentro de toda la cantidad De películas que hace Muchos hablaron De que en esta película Nicolas Cage Nos da una muy buena actuación A diferencia De otras películas Que bueno Son simplemente Películas que hace Supongo que para hacer plata O algo O estar aburrido No sé por qué Hace tantas películas Pero bueno Algunas Están buenas Y esta tengo entendido Que es una de las Que estuvieron buenas Dentro de sus últimas películas Películas Ah después esta Esta es una edición Alemana La primera se llama Vanishing Point Es una película De los años 70 Una de las primeras películas En las que Se ven Persecuciones automovilísticas Realizadas con dobles Muy bien hechas Muy destacadas Para los que les gusta Ese tipo De cine De acción Con muchas persecuciones Tipo road movie Con bastantes Autos Choques Y demás Está buena Es muy estilo De los años 70 Muy muy de la época Te muestro un poco Como era En los años 70 Hay un poco de hipismo Como era la moda Que te da como Como que te metes Por un momento Por un rato En lo que eran En los años 70 Y realmente Las persecuciones De automovilísticas Están muy realizadas Así que me pareció Una curiosidad Me habían hablado De esta película Había escuchado Como que era Una de esas películas Que había que ver Sobre todo Por este tema De como están filmadas Las escenas De acción Y persecuciones Automovilísticas Así que me pareció Una linda curiosidad De los 70 Para ver Después dos clásicos De Orson Welles Estos se editaron En España Una se llama El extraño Y la otra Es Campanadas de medianoche Falstaff Así que bueno Interesante clásicos De Orson Welles Que no he visto Y después otro clásico De Alain Delon Que se llama Un Flick Que es de Es Alain Delon Que hace nuevamente Dupla con el mismo Director de Les Samurai Que les mostré Recientemente Así que también Bueno Va a la pila De títulos Del cine francés Para explorar Y luego Por último Tenemos Waterloo Que es una clásica Película Sobre la batalla De Waterloo Obviamente Me protagonizaba Por Christopher Plummer Orson Welles Y Rod Steiger Kenobi Y Madman Que es un Slasher De los 80 Bastante de culto Que salió Esta edición 4K Que bueno No la vi esta Y me pareció También interesante Incorporarla Bueno Una lista Bastante variada Hemos pasado Por el cine Más comercial Más moderno Un poco de cine europeo Un poco de terror De todo un poco Así que Creo que la pila Estuvo bastante Bastante interesante Espero les haya gustado Cualquier comentario O consulta La seguimos En los comentarios Yo siempre los leo Y trato de responderlos Apenas puedo Muchas gracias por verme Y nos vamos a ver muy pronto En un nuevo video Adiós Y nos vamos a ver muy pronto